Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Y hoy nos estamos apostando a nuestro Rayo McQueen Estamos el Dani y Dani, los dos aquí a... Espérate que se me ha ido Aquí Estamos los Dani aquí apostando a nuestro Rayo McQueen Y bueno, lo tiene que vender Madre mía Pues sí Pero como has tuneado Rayo McQueen, mira, mira lo que es un Rayo McQueen Pero tío, tú crees más de Teletubby No es un Rayo de Luz No puede ser, no puede ser, no puede ser Bueno, ya está, nos vemos los altos cuchos No he llegado al primer punto Qué pena de hoy Dios Sí, ahora va el saltito Joder Madre mía Mira que hay vehículo, eh Bueno, son dos de 20 ¿Ha saltado ya? No, es que hay que encararlo No hay que... ¿Qué pasa, chavales? Todo... ¡Ey! ¡Ja! ¡Kaini! Pa' abajo Ya está, ya... Mira que tengo carrera, eh Pues dijo... ¡Joder mía, tú! El truco está con delicadeza Sí, sí, sí Tienen que hacerlo con... Con Sweet Sweet En el hotel Buena esa Imposible tío Madre mía Nada es imposible Imposible tío a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí, 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 ahí dice que se saint llaman Si Vamooos Ola ahí, looping en el aire Que se vea el flow Si Y ya estoy oliendo la meta Y la explosión también Vale, vale, seguimos Te cojo el rebufo Pues ve cogiéndome el rebufo Bueno, vamos a terminar prontito ya esto Que dice prontito Dice media hora Anda que a mi la pena que me da tener que Verte venderlo Ay Cabrón Las apuestas son las apuestas Ya ves Bueno, dos minutitos Nada más, de sufrimiento Que poco Si es que yo soy de terminar rápido Bueno Procedemos a la entrada a la meta Dani, que se siente? Pues... Bueno chicos Pues estamos aquí ya de camino Vino A la luz Con Rayo McQueen Va a venderlo Vamos a venderlo Que perdió la apuesta Y... Pero si te veis que él la apuesta Y yo soy que la gata apuesta Tío Palabra de honor de Dani, no? Palabra... No vea que imagen es más guapa, eh? Ya ves Que bien conduce, niño Que bien conduce, niño Como ahí No vea, derrape, se choca Pero sigue pa'lante No frenes, no tiene eso No frenes tú pa'l No vea No vea No vea No vea No vea No vea Es que esto no es barato Hay algunas personas Claro que tienen dinero Y... Donde sale barato Pero... No sé Yo... Es una pena, eh? Tener que venderte un bolsazo Claro En esos momentos Lo estoy pasando En mi vida Bueno, pues... Abro la puerta A la puerta Bueno, venga, chicos Que va? Estoy nervioso hasta yo Me cago en todo Venta del coche Tres Dos Uno Ya Que ha pasado? Toma Pelea gitana, esperate Saca tu cuchillo Desenfunda Cuchillo No tengo cuchillo Tengo botella Pues botellazo Ala! Bueno, como estáis viendo arriba a la derecha Yo estoy pasando por malos momentos Pero bueno, no pasa nada Yo creo que Dani está en una situación grave Tres 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 Tres